Aplausos ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sabes! ¿Vas pasando cartera, verdad? Sí. ¿Vas mirando una callecita y mira así como un poquito? Sí. ¿Maldos para ver? ¡Oh! 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 Y deje de eso. ¡Dónde somos nosotros! ¡Mato allá! Sí. Donde están las barrancas. ¡Muy bien! ¿No sabéis que hay un muestre allá todavía? Con el... Ahí, con la cocina. Sí. Desde como decía el señor Roberto, que viviste por aquí... ¿No nos pasó ahí el eco en las barrancas? ¿Tú vas a ver? Sí. Sí. ¿No puedes hacer eso? Que le anuncien. Eso sí que... ¿Verdad? ¿Verdad? Es un muestre allá. ¿Verdad? No tengo nada, no tengo nada. ¿No es un muestre allá. Es un muestre con la cocina. No lo buscamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! No hay... ¡Salud! Vamos a borrar para borrar y no te lo tendrás. ¡Valente! ¡Valente! ¡Valente!